hola amigos de passion to wheels hoy en un nuevo vídeo vamos a instalar pechera de motor para la suzuki de r650 de mis amigos de pro typer colombia recuerden que estos accesorios están disponibles en nuestra tienda oficial passion to wheel store en nuestro instagram pueden ver todos los accesorios que publicamos y tenemos disponibles y estamos en medellín y enviamos a todo colombia recuerde que pro typer colombia es fabricante de accesorios de lujo para moto como manubrios cortavientos manilares protectores pecheras varios accesorios que pueden encontrar en la página de ellos de pro typer colombia bueno amigos para instalar esta pechera de r650 es muy fácil poca herramienta fácil instalación lo pueden hacer ustedes en casa también recuerde muchas gracias a todas las personas por el apoyo por la compra accesorios hemos despachado a todo colombia 100 segundos como pueden observar ahí el motor de la de r650 queda muy expuesto así que lo ideal va a ser ponerle la pechera y proteger el motor por acá podemos observar entonces la parte inferior del motor de la de r650 como está de expuesto entonces lo vamos a proteger con la pechera de pro typer vamos a proteger toda esta parte que es muy vital ven que acá está el tapón por acá está el tapón del aceite entonces esa parte también hay que protegerla bastante esta es la pechera de pro typer colombia esta es color aluminio es en aluminio también bueno esto es lo que viene con ella viene con los tornillos las arandelas viene con estos otros tornillos los bujes que van en la parte de atrás también trae un par de estos mismos bujes aquí en la parte de adelante ya se los voy a mostrar como les parece a ustedes para la suzuki de r650 y también sale en color negro vamos a utilizar llave 14 milímetros y copa 14 milímetros para quitar el eje pasador uno de los que sostiene el motor llave 14 milímetros llave hexagonal 6 milímetros para colocar los tornillos hexagonal y les voy a mostrar bien la pechera de proteger colombia no tiene puntos de soldadura es plegada es doblada que por ejemplo estas partecitas de acá las podemos abrir y cerrar más si queremos eso tiene estas partes de acá para que entre aire esa parte de abajo para sacar el aceite y también estas entradas de aire para que entren a la parte inferior del motor o les parece amigos y esta parte bueno esto es una platina aparte que va sostenida hacia el chasis y aquí descargamos la pechera de proteger con les parece amigos de pasión tubiles ya lo saben entonces color gris y color negro disponibles en pasión tubiles primero que vamos a hacer es desarmar esta parte de la pechera es muy sencillo para que esta platina la instalemos aparte en el chasis de la moto les diga acá viene con los bujes tiene la platina en aluminio ya por acá la pechera de chera para suzuki de r650 está bonita me gusta tiene un buen color este gris está muy bonito también y acá va la parte inferior estos tornillos los que van acá van sujetos a la parte del chasis que tiene las roscas y acá es donde descarga la platina que va en el chasis uno de los tornillos que debemos quitar es este tornillo que acá es uno de los que sostiene el motor vamos a quitar es 14 milímetros para que lo tengan en cuenta vamos a utilizar una copa 14 milímetros una llave 14 milímetros al otro lado también ya previamente tiene un poco está un poco suelto ya lo soltamos un poco antes de desapretar quitamos la tuerca 14 milímetros y ese es el eje pasador y lo sacamos ese es el eje pasador ya lo quitamos con esto mismo vamos a instalar la pechera para que lo tengan muy presente bueno amigos otra cosa para que lo tengan en cuenta esta es la platina que vamos a colocar acá en la parte del chasis de la moto y este eje es el que vamos a pasar para que sostenga esa platina entonces esto debe quedar así vamos a mostrar cómo queda por fuera ya esta platina trae la rosca y de ahí se va a sostener nuestra pechera ya esta platina trae la rosca acá entonces aquí va a descargar el eje pues vamos a instalar la platina acá donde estaba el eje listo para que lo tengan en cuenta pasamos el eje bueno pasamos el eje y aquí sale el en rosca y ya lo apretamos con llave recuerden que es con llave 14 milímetros y acá la distancia que vamos a tener con respecto al chasis y la platina más o menos 5 milímetros con el grosor de esta llave esta llave 6 milímetros pues con el grosor de esta llave más o menos a esa distancia vamos a dar la platina instalada ahí colocamos la platina aquí es donde va a descargar la pechera acá pasó el eje el eje pasador y esto acá es contra tuerca pues acá ya no tenemos necesidad de colocar la tuerca que había antes para que lo tengan en cuenta la pechera se sujeta de estos dos tornillos tiene dos roscas por acá donde vamos a colocar los otros dos tornillos se sujetará de cuatro tornillos es la rosca y vamos a descargar nuestra pechera acá se van a descargar estos dos tornillos para que lo tengan en cuenta vamos a utilizar con dos bujes para que la pechera descargue y sucedían los bujes bueno continuamos por acá vamos a colocar los primeros tornillos vamos a colocar primero un lado y luego el otro para que sea más sencillo la instalación y así más o menos metemos el tornillo y colocamos el buje y lo enroscamos un poco aquí pasamos el tornillo utilizamos el buje pasamos por acá y ya lo ubicamos aquí en la parte donde está la tuerca bueno ahí lo colocamos ahí lo colocamos ya tenemos que centrar bien vamos a usar el otro el del otro lado bueno amigos ya seguimos con el otro tornillo y la seguimos con el otro tornillo y el buje de este lado está un poco complicado pero ahí lo vamos a colocar aquí vemos que tengo el buje más o menos con la punta de los dedos y acá ya lo cogí nos desplazamos y ya lo metemos a la tuerca aquí ya vamos a apretar vamos a utilizar recuerden llave hexagonal 6 milímetros para apretar centramos la pechera y ahí está centrada ya vamos a ajustar ya seguimos acá eso amigos ahí terminamos de apretar quedé bien ajustada y acá amigos apretamos en la parte de atrás y listo como les parece la pechera bueno amigos vamos a utilizar estos tapones de manilar en algunas partes les dicen rayacarros esto también protege las levas y protege el manubrio para que lo tengan en cuenta vamos a cambiar estos originales negros por estos de prota hiper colombia azules en aluminio muy bonito ya se los voy a mostrar amigos quitar estos tapones originales es realmente sencillo esto lo vamos a desapretar acá vamos a utilizar un destornillador de estrella bueno amigos vamos a quitar el tapón izquierdo pues la verdad es muy sencillo y aquí ha salido estos son bastante pesaditos ya por acá vamos a sacar los tapones de manilar pro typer estos son estos azules parecen muy bonitos parecen muy bonitos y más combinables con la moto ¿qué tal? ¿cómo les parece a ustedes? en aluminio, graufilado para que lo tengan en cuenta el tapón que trae pro typer este queda un poco ancho listo, nos queda jugadito entonces vamos a utilizar estos accesorios que trae los tapones originales y estos se los montamos a los tapones de pro typer y lo vamos a instalar con esto bueno ya aquí lo instalamos acá le colocamos la goma del tapón original de la DR la arandela gruesa que trae acá y el tornillo y aquí lo colocamos bueno ya lo dejan bien centradito y empezamos a apretar ahí dejamos apretado ya lo dejamos instalado bien derechito comparación pues con el original la verdad no me gusta mucho ya es dependiendo como de gustos es más bonito este azul entonces vamos a colocar el otro tapón y ya le quitamos los accesorios al tapón original colocamos la arandela colocamos la gomita y aquí empezamos a atornillar para dejarlo instalado y previamente ya puedes colocarlo lo que es en el manubrio y lo instalamos en el manubrio de la moto ahí vamos a instalar el tapón lo colocamos bueno amigos ya aquí colocamos el tapón y ya ajustamos muy fácil súper rápido de instalar también así que ya ha quedado diferente con este toque con esos tapones de manilar azules en aluminio grafilado muy bonitos de protaíper colombia así que haría la pechera instalada en una Suzuki DR650 recuerde que esto va a ser vital para proteger nuestro motor toda esta parte nos queda cubierta y protegida también por la parte inferior es donde más nos va a importar para que lo tengan en cuenta por acá entra aire unas pequeñas entradas de aire para que no quede tan sellado les ha aparecido la instalación recuerde que está disponible en PASIO en TUVIL STORN y bueno también los taponcitos un toque distintivo a la moto por lo general ella viene con los tapones negros pero si ustedes lo quieren combinar salen en varios colores negro, rojo, gris o azul y es muy fácil de instalar para que lo tengan en cuenta esto es en aluminio viene con el tornillo y utilizamos las gomas originales de la Suzuki otro accesorio le instalaría a usted a la Suzuki DR650 nos falta parrilla nos faltan los cortavientos nos falta manubrio y ya proteger las partes más vitales de la moto va a ser un plus y va a ser muy importante espero les haya gustado este breve video y nos vemos a la próxima